Puedes relajarte, cerrar los ojos, sentarte en el pasto y respirar. Puedes relajarte, lavarte en los mares, quitarte las penas y sanar. Si lo que venga, o lo que pase, como sea, pasará. Puedes relajarte, soltarlo todo, que ya es bastante ni descansar. Puedes relajarte, nada te faltará, nada te ata, estás en paz. Si lo que venga, o lo que pase, como sea, pasará. Puedes relajarte. Puedes relajarte, нетte. Puedes relajarte, activá schauen y activa laube. Puedes relajarte. Puedes relajarte, cinco minutos en general. Puedes relajarte, sincera, ¿qué tal tipo? Gracias.